Hoy celebramos la fiesta de la Anunciación del Ángel a María. Ella estaba en su casita de Nazaret, como siempre, cuidadosa, orante, y el ángel entonces viene a ella. Este Evangelio nos hace entonces reconstruir y vivir este bello momento. Del Evangelio de San Lucas, capítulo primero, de los versos 26 a 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues yo no conozco a Barón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel la dejó. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia honra a María, no la adora, no adoramos sino a Dios, pero sí reconocemos que María fue la elegida, fue la escogida para ser la madre de Jesús. Por eso desde la casita de Nazaret emerge una luz para todas nuestras casitas, porque a cada casa, a cada hogar, puede llegar el anuncio del ángel a decir que amemos a Jesús, que cuidemos a Jesús como le cuidó María, que lo recibamos, que lo acojamos en nuestras casas, en nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos. Por eso hoy nosotros reconocemos en María a la madre de Jesús, por lo tanto a la madre de Dios. Reconocemos que Dios ama el hogar y la familia, porque quiero, quiso venir a encarnarse en una casita, en un hogar, a una pareja de María y José. Señor, yo quiero ser como una pequeña casita de Nazaret, para que tú cada día me anuncies tu amor, me recuerdes que soy escogido, elegido, a través del bautismo, como alguien para vivir en santidad, para, como María, cuidar siempre el amor de Jesús. que el Señor nos cuide y nos guarde, que el Señor bendiga a quien nos proporciona entonces este lugar, nos proporcione este bello paraje, para que la palabra del Señor quede como adornada por la misma creación del Señor. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.